Grupo Cero Televisión Ya estamos aquí en el Teatrillo Grupo Cero de nuevo en el espacio El Tango Argentino desde Andalucía con vosotros Elena Trujillo, la Marquesa del Tango y el elenco de los Poetas Desiertos en Acción aquí apoyando este desarrollo del arte en mi persona y para ello, y para ustedes, he preparado un maravilloso repertorio para que disfrutemos de los próximos minutos de estos grandes poetas del tango y de estos grandes músicos que nos han dejado músicas y canciones esta poesía surrealista argentina, el tango, para seguir disfrutándolas por los siglos, así que acompáñenme en los próximos minutos desnúdense si hacen falta porque vamos a comenzar Y como es primavera, yo no pierdo la esperanza voy a cantarle a él es que vamos a enseñar yo tenía un amorcito que me dejó abandonada Y en mis horas de tristezas lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tambo, envidia del cabaret Pero un día traicioné, otras de otras se me fue Porque me dejaste mi lindo fría Tu nena se muere de pena y afán Y en aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián Tengo al día, me muero de afán Negro, como extraño tus caricias Tus mimos y tus sonrisas Dame de nuevo tu corazón Y era pagarte contenta Con mil besos de pasión Negro, negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Piensa que en el nido abandonado Un corazón destrozado Solo puede perdonar Yo tenía un amorcito Envidia del arrabal Era un tigre para el tango Y se llamaba frumial Pero un día entusiasmado Por una loca ilusión Dejó el nido abandonado Y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amar que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de alma Me muero de alma Vamos, vamos, vamos Por aquí dice que hay conexión lenta No sé si eso está funcionando bien Es que están así Pero es que las conexiones están haciendo Las conexiones están mal Porque somos un éxito total Y nos vamos con un tango muy actual ¡Qué bachache! ¡Qué bachache! ¡Un cambarache! ¡Veanta de aquí! ¡No vuelvas en tu vida! ¡Ya me tenés bien requecía murada! ¡No puedo más pasarla sin comida! ¡Ni oírte así decir tanta pavada! ¡No te das cuenta que sos un engulfido! ¿Qué crees que el mundo no vas a arreglar vos? ¡Si aquí ni Dios rescata lo perdido! ¿Qué querés vos? ¡Haz el favor! Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tira la poca decencia que te queda Plata, mucha plaza y plata otra vez Si es posible que morfes todos los días Tengas amigos, casanambre, lo que quieras vos El verdadero amor El verdadero amor es según las hojas La panza es reina y el dinero es fruto Pero no es otario engominado Que la razón la tienen de básica Que la honradez la venden al contado Y la mujer la dan por moneditas No te das cuenta mientras que se resista Frente a los mangos moneda nacional Vos resultas haciendo el moralista Un disfrazado sin carnaval Tírate al río, no embromes con tu conciencia Sos un secante que ya no hace reír Dame puchero, guárdate la defencia Vento, mucho vento, yo quiero vivir Qué culpa tengo yo si a tomar la vida en serio Pasas de otario, morfas aire y no te lejo yo Que va a chacheo y ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladro Saludos Seguimos disfrutando de los tangos Y nos vamos a un vals Parece mentira Yo soy como siempre Yo nunca cambié Mi ropa es la de antes Mi vida también Por eso de pronto Me cuesta creer Que seas la misma La misma De ayer Parece mentira Que todo con golpe Se pueda romper Parece mentira Que el sueño más puro nos quiere la fe El libro no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Son tus ojos Dos lujeros Dos abrojos Hechiceros Dos abrojos De luz que me queman En la noche de mi soledad Son mis penas Son mis penas Dos tormentas Son mis penas Tien condenas Tien condenas De horror que encadenan Mi vida perdida Detrás de tu amor Dos abrojos Tu calle es la misma Tu esquina también Las noches del barrio Las mismas de ayer La luna es la misma La luna es la misma Que vimos los dos A la punta de aquel callejón Si todo es como antes Si nada ha cambiado Si todo es igual Parece mentira Que solo tu vida Pudiera cambiar Te miro y no sé Me cuesta creer Que seas la misma Que quise una vez Y nos vamos a otro tango precioso Que ya conocemos aquí en este escenario Y se llama Aquaforre Grande Nos Ta 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 Es un día o noche, el cabo le despierta muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven el ritmo de Angotlán. Cuarenta años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conoces tú, sole viejo, no hay luz de mis ojos, la vida se va. Gracias, Estela. ¿Qué tango no es lindo? No, dices algo. Un viejo verde que gasta su dinero, emborracheándolo con el champán. Hoy le negó, lamento, un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y por su tiempo la reina de Montmán. Me ofrece con sonrisa las violetas para que alegre tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que balan sin techo ni pan. Vendiendo la prensa, ganando vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. En el tango hay como mucha melancolía. En muchos de los tangos encuentro esa añoranza. También los hay cachondos. Y nos vamos ahora al tango bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé. Con el ansia de ver por sus calles, los viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece de fin. No te olvides que siempre voy tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelve a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te gritó sus venas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez, en el corazón del arrabal, con sus casitas y sus callejitas sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece de fin. ¿Para qué recordar que fui tuya, si yo ya no espero que vuelvas a mí? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus venas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez, el corazón del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Y nos vamos a una milonga que cada vez sale mejor, que es la mulata. ¡Suscríbete! 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 La bata que se desata bajo la bata de roderín Dolor de milonga que apenas colonga Con queja de estomba La noche de abril Y nos vamos a viajar Porque nos gusta viajar Y mañana partimos de viaje En un viaje muy especial Mañana La pomba Riberas que no cambian Miramos al ancillor Que en puertos nos regalan La música del mar Muchachas de ojos tristes Nos vienen a esperar Y el gusto de las copas Parece siempre igual Solo aquí en tu puerto Se alegra el corazón Riachuelo donde sangra La bata y la bata y la bata Bailemos hasta lejos del último contest Mañana parpa un barco Tal vez no vuelvo mal Bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba Tendremos que carpar La noche es larga La noche es larga No quiero que estés triste Muchacha vamos No sé por qué llorar Dos meses en un barco Dos meses en un barco Puerto amigo Donde ancla la ilusión Al ritmo de su danza Se amata la emoción De noche con la luna Soñando sobre el mar El ritmo de las olas Me marca su compás Bailemos este tango No quiero recordar Mañana parpa un barco Tal vez no vuelva más Que bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba Tendremos que carpar La noche es larga No quiero que estés triste Muchacha vamos No sé por qué llorar Bravo Dime tu nombre Cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo Para contarle al mar La noche es larga No quiero que estés triste Muchacha vamos No sé por qué llorar Bravo y nos vamos a otra minonga porque estamos felices y contentos de estar con ustedes por supuesto de estar entre nosotros ahí construyendo este camino artístico y este camino de vida y de salud nos vamos a silueta porteña si alguien se da por aludida pues que lo diga yo soy yo, soy yo y 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 la quiero por ellas así con su corazón de brillo le gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo sentarse a la mesa en el bar o sin plata caminar así así como es alegre y sentimental así como es azúcar pimienta y sal la quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y 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 mi mente, tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así, así como es, rebelde y angelical, así como es, a tu carpiñita y sarancho. La quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita gruesa, la quiero así, con su sueño de papel, y aunque siempre está la luna, no la cambio por ninguna, yo la siento como el sol en la piel, soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es, soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es, soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es, así como es, rebelde y angelical, así como es, rebelde y angelical, rebelde y angelical, así como es, acuartementa y ardomada, acuartementa y ardomada, acuartementa y ardomada, acuartementa y ardomada. Muy bonita, sí, extra, un tango extra que, bueno, he cantado en Poesí Flamenco por primera vez, fuera de la programación del concierto, quiero compartirlo con ustedes, a ver cómo sale, es el primer día que lo canto, pero es muy hermoso, un tango muy clásico, muy bonito, y que habla de la amistad, ¿no? Se llama Tres Amigos, vamos a ver cómo sale, y con esto me despido por hoy, amigos. De mis páginas vividas siempre llevo un gran recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo en más y me acuerdo, Tres Amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el frío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Encina? ¿Dónde andarás, Malmacera? Yo los espero en la espina, de suavecinecochera, hoy, ninguno pude a mi cita, ya, mi vida toma el desvío, Pero hoy, la vieja guardia me cita, y él, ha separado ese frío, pero llegó a los recuerdos, mis dos amigos de ayer. Una vez allá en portones, me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte, Y otra vez allá en barracas, esa deuda les pagué, siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. ¿Dónde andarás, Pancho Encina? ¿Dónde andarás, Balmacera? Yo los espero en la espina, de suavecinecochera, hoy, ninguno acuda a su cita, ya, mi vida toma el desvío, Y hoy, la gualda vieja me grita, y él, ha separado ese frío, pero llegó a los recuerdos, mis dos amigos de ayer. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ha salido de cualquier antes. Muy bien. Muchísimas gracias, amigos. Hemos disfrutado de un ratito, que quiere seguir otra vez, empezar otra vez, pero no. Nos vamos, volvemos la semana próxima, por supuesto, celebrando la primavera, y a continuación nos vamos con Clemón Lourdes, que canta canciones de Miguel Óscar Minasa, que todos nos las conocemos ya. Nos da tiempo para ir a tomar un refrigerio y volver y compartir en las redes sociales. Ya sabemos que si somos más, pues vamos a ser mejores, más personas van a cantar estas canciones, y algún día, eso, el mundo lo cambiará. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina